Bueno, la verdad que es una emoción y es conmovedor hablar como compañera de Joaquín, hablar como diputada, y todo lo que pensé que iba a decir la verdad que me lo olvidé y ahora vuelvo a recordar a Néstor leyendo la poesía de Joaquín y pienso que realmente Joaquín recuperó parte de su historia, parte de su identidad, junto con Néstor, en realidad la recuperó porque Néstor no solo recuperó su poesía, sino que recuperó toda nuestra historia, recuperó nuestra historia como militantes y la recuperó porque además hubo en nuestro país y hay una política de Estado que realmente garantiza la memoria, la verdad y la justicia. Esta muestra que creo pone un paso más, es un paso adelante más en esta idea que brillantemente sintetizaba, creo, Néstor en ese video cuando decían, bueno, no dejen, sigan que estas palabras, hagamos que estas palabras sigan con vida, ¿no? Memoria en movimiento busca eso, volver a poner en movimiento, seguir poniendo en movimiento, poner una y otra vez y permanentemente estas ideas, estos valores, estas distintas obras y hechos que tienen que ver con nuestra historia que tanto nos siguen doliendo, ponerlas permanentemente en movimiento. La brutalidad, el sadismo, la locura de esa dictadura, solo es entendible y solo es racional en términos que quisieron los poderes, los poderosos de la Argentina decir, bueno, se acabó, se acabó de una vez y para siempre, Argentina siempre va a seguir siendo gobernada por sus dueños y se acabaron esos sueños de lucha, de igualdad, que tantos estuvieron en los últimos 100 años, se acabaron de una vez y para siempre. Y que fue justamente en ese contexto histórico, después de estas obras que vemos, y acá nuevamente mi agradecimiento y mi homenaje a los reporteros gráficos que tan valientemente en los momentos más difíciles de esos años pusieron la cámara, se arriesgaron como tiempo después el amigo Cabezas y tantos otros pusieron la cámara del servicio de pelada por la justicia. Fue en ese momento histórico. Yo creo que en realidad Joaquín trascendió en su lucha a través de las palabras de Néstor, porque hubo una política de Estado que reivindicó la memoria, la verdad, la justicia y la lucha de todos los compañeros que dieron su vida. Creo que ese poema también fue profético y cuando uno lo lee ahora a la distancia piensa que dice, le exijo conducir y piensa en Néstor. Y bueno, en realidad creo que fuimos jóvenes que tuvimos que madurar muy de repente, éramos adolescentes y en plena adolescencia nos golpeó la dictadura y tuvimos que crecer de golpe y después de muchos años pensábamos que no iba a haber posibilidad otra oportunidad histórica y realmente la tuvimos a partir del 2003 con Néstor y Cristina. Ese coraje que tanto sirvió para tantas causas populares, que tuvo que ver con poder mostrar lo que otros querían ocultar, lo que los grandes relatos, los medios hegemónicos querían ocultar uno de otra vez y por suerte hubo reporteos gráficos que con coraje tomaron la decisión, apretaron y hicieron clic en vez de guardar la cámara y salir corriendo y hoy por hoy podemos verlo acá, en los momentos difíciles de nuestra historia. Así que creo que es un paso muy importante en este programa de memoria en movimiento para reconstruir la historia que tenemos los argentinos. Y sobre todo y centralmente para que como siempre dijo Néstor, como siempre nos dice Cristina, estas cosas no vuelvan a repetirse.